Damas y caballeros, te presentamos la segunda, la segunda de la GOGO Y llegamos Salud, 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 salud Y el saludo va, para mi carnal, Discos del Negro, allá en California Y como lo goza, huele a rayos, allá en Chicago, Parola y Ligoy Y llegó el tambor, tambor, tambor ¡Ey! Y escucha esto, José Lino Y este tomate ¡Y la delfia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, wow! ¡Ey! 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 Sabón, sabón